Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de ese amor y fuerte bien, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de ese amor y fuerte bien, te digo adiós.